Saludos y gracias a todos por estar aquí en Noticias Generación News. Les saluda Ray Cruz. Estamos listos para comenzar nuestro resumen informativo. Antes, notificándoles a ustedes que nos pueden visitar a través de noticiasgeneracionnews.com. Nos pueden buscar también en Facebook o nos pueden buscar en la aplicación de TuneIn, buscando Noticias Generación News. Vamos inmediatamente a comenzar con las noticias más importantes a esta hora. Noticias Generación News presenta los titulares de esta hora. Estos son los titulares de las informaciones más importantes ocurridas hasta este momento. Arrestos en la frontera entre México y Estados Unidos bajan a su menor nivel en 46 años. El déficit comercial de Estados Unidos aumentó a 48.700 millones en el mes de octubre. Más de 30 republicanos en Estados Unidos piden una ley para jóvenes inmigrantes. Un muerto y miles de personas evacuadas por un potente incendio en California. El congresista demócrata John Connors Jr. anuncia su retiro inmediato tras acusaciones de acoso sexual. Trump reconocerá a Jerusalén como la capital de Israel y sus socios árabes en el Medio Oriente se alarman. Policías especiales declaran huelga de brazos caídos en Honduras por la crisis. Fiscal venezolano estima en casi 5.000 millones de dólares el blanqueo por caso Andorra. Sube el volumen. Ahora presentamos la noticia del momento. Noticias Generación News. El congresista demócrata por Michigan John Connors Jr. anunció su retiro inmediato de la política este martes tras enfrentar durante las últimas semanas múltiples acusaciones de acoso sexual de mujeres que trabajaron para él. Connors Jr. dijo esta mañana en un programa de radio de Detroit, me retiro hoy. La declaración la realizó desde un hospital en Detroit no divulgado donde el político de 88 años está internado. El demócrata indicó que ahora apoyará a su hijo John Connors III, quien se lanzará para sucederlo en el cargo en el Congreso. Mi legado no puede estar comprometido o destruido de ninguna manera debido a lo que estamos pasando. Esto también será superado. Mi legado va a continuar a través de mis hijos, dijo el representante por Michigan en una entrevista a un radio local este martes. Desde hace semanas, varias mujeres acusaron al demócrata de abuso verbal, contacto inapropiado y manoseo durante décadas. Connors, por su parte, ha negado las acusaciones, diciendo que no son precisas ni son ciertas. Ante los señalamientos y especialmente después de que se supiera de un acuerdo hace dos años por despido en una ex empleada vinculada en este presunto comportamiento, el congresista se lanzó una investigación del Comité de Ética de la Cámara de Representantes. Trascendió que la mujer recibió la suma de $27,000 por un acuerdo de confidencialidad. Dicho comité no investigaba a los antiguos miembros, por lo que es probable que la investigación termine luego del anuncio de este martes. El pasado 30 de noviembre, el líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, aseguró que el congresista debería renunciar a su cargo, lo que fue la última presión sobre el veterano demócrata. Rezo por el congresista Connors y su familia y les deseo lo mejor. Sin embargo, el congresista Connors debería renunciar, dijo Pelosi. El presidente de la Cámara, el republicano Paul Ryan, también dijo que Connors debería renunciar. Connors Jr. llegó al Capitolio en 1965 y era el demócrata de mayor rango en el Comité de Finanzas. Es una posición a la que renunció hace unos días en una estrategia para reducir la presión sobre él. Connors es el legislador con más tiempo de servicio en el Congreso de Estados Unidos y uno de los políticos más poderosos de Washington. La semana pasada reconoció que había llegado a un acuerdo extrajudicial para indemnizar a una ex empleada que lo acusó de acoso sexual, pero no reconoció ninguna conducta inapropiada y aseguró que lo hizo para evitar a todos los involucrados los rigores de un preso judicial. En todo caso, su retiro probablemente se desate en una batalla dentro de su propia familia debido a que un nieto del hermano de Connors Jr., Ian Connors, quien actualmente es el senador estatal de Michigan, también anunció que lanzaría la campaña para sustituir a su tío abuelo. Para Noticias Generación News, soy Camilo Alfaro. Los senadores republicanos están impulsando una legislación que extendería el programa de acción diferida DACA por tres años, además de aumentar la seguridad fronteriza. La propuesta presentada por el senador Charles Gasly de Iowa permitiría a la administración del presidente Donald Trump construir una infraestructura táctica y tecnológica a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. También se apuntaría a la ciudad de Santuario por no cumplir la ley de inmigración y se buscaría reforzar el programa de verificación de empleo e-Verify, una propuesta que ya se había integrado en un proyecto previo de reforma del mandatario republicano. La medida para los Dreamers sería separada de lo normal o de la norma central que extendería por tres años el programa que actualmente beneficia a casi 700.000 jóvenes. Estas son las informaciones más importantes ocurridas en los Estados Unidos. Les narramos Unai Amenábar y Marisabel Párraga. Más de 30 republicanos en Estados Unidos piden una ley para jóvenes inmigrantes. Hasta 34 congresistas republicanos de Estados Unidos solicitaron ayer al presidente de la Cámara Vaca, Paul Ryan, que someta a votación la llamada Dream Act, una ley por la que los jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo niños, conocidos como los soñadores, los Dreamers, podrían regularizar su situación migratoria. En una misiva, los 34 legisladores conservadores instaron al presidente de la Cámara Vaca a que lleve al Pleno dicho texto con el objetivo de evitar la deportación a cientos de miles de jóvenes inmigrantes que no conocen otro país que Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revocó el programa de acción diferida que implementó su predecesor, Barack Obama, a través de DACA, una orden ejecutiva para evitar la deportación de los soñadores a falta de una acción legislativa definitiva en el Congreso, aunque el plazo de dicha revocación vencerá en marzo. Estamos de acuerdo con el presidente Trump en que la acción ejecutiva no era el proceso adecuado para resolver este problema como se hizo durante la administración anterior y creemos que el Congreso debería actuar, dice la carta. Estamos obligados a actuar de inmediato porque muchos beneficiarios de DACA están a punto de perder o ya han perdido sus permisos a raíz de la rescisión del programa. No actuar es crear una comprensible incertidumbre y ansiedad entre las comunidades de inmigrantes apuntan los legisladores republicanos. Un muerto y miles de personas evacuadas por un potente incendio en California. Una persona murió en las últimas horas y unas 27.000 tuvieron que ser evacuadas de sus hogares en el suroeste de California después que un potente incendio quemara unos 125,5 kilómetros cuadrados y consumiera al menos 150 edificios. El incendio forestal comenzó en un cañón cerca de la localidad de Santa Paula, al noroeste de Los Ángeles y a las 4 de la mañana hora local del martes había llegado a la localidad Ventura, una ciudad costera con más de 100.000 habitantes, según informaron las autoridades locales. Los fuertes vientos provocaron que el fuego se propagara a toda velocidad y al menos una persona murió en un choque de vehículos cuando trataba de escapar del incendio, según informó en una conferencia de prensa el jefe de bomberos del condado. Los vientos se están aumentando y se espera que el incendio se expanda, indicó ese departamento en su cuenta oficial de Twitter antes que amaneciera en California. Las autoridades ordenaron la evacuación forzosa de más de 7.500 viviendas y tuvieron que aplazar el uso de helicópteros para contener el fuego hasta el amanecer, dada la dificultad de operarlos en la noche. El congresista demócrata John Conjors Jr. anuncia su retiro inmediato tras acusaciones de acoso sexual. El congresista demócrata por Michigan John Conjors Jr. anunció su retiro inmediato de la política este martes tras enfrentar durante las últimas semanas múltiples acusaciones de acoso sexual de mujeres que trabajaron para él. Conjors Jr. dijo este martes en la mañana en un programa de radio de Detroit, Me retiro hoy. La declaración la realizó desde un hospital de Detroit no divulgado donde el político de 88 años está internado. El demócrata indicó que ahora apoyará a su hijo John Conjors III, quien se lanzará para sucederlo en el cargo en el Congreso. Hasta aquí las informaciones más importantes ocurridas en los Estados Unidos. Búscanos en el app de TuneIn Radio, Facebook, Twitter y YouTube o visitando www.noticiasgeneracionnews.com Y el Senado aprobó este martes por estrecho margen y sobre líneas partidistas a Kirchner Nielsen como la sexta secretaria de Seguridad Nacional, pese a las objeciones de la oposición demócrata y de grupos defensores de los inmigrantes. El voto se produjo un día después de que los republicanos del Senado lograran la aprobación de una medida para limitar el debate, pese a que también entonces los demócratas montaron una oposición contra Nielsen.